Los cielos de los cielos de Yahweh, nuestro Elohim, abiertos sobre vuestras vidas. Es el tiempo de ver la gloria del Eterno manifestándose en ustedes. Es tiempo de ver milagros creativos en vuestra vida, en la salud, en el amor, en el matrimonio, en la economía. El Eterno suple todas vuestras necesidades. Lo hace Él de acuerdo a sus gloriosas y eternas riquezas en gloria. Él es glorificado en ustedes.